hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de photoshop es arte bien como han visto en el título del vídeo y hacemos un vídeo especial que le hemos llamado alternativas a los programas del adobe creative clouds que digamos que son libres o sea alternativas a photoshop a premiere after effects a dreamweaver a illustrator a premiere pues tenemos también opciones libres o de código abierto que también podríamos probarlas a ver qué tal se nos dan bien pues vamos a verlas en algunos casos les daré varias opciones y ustedes ya van probando les dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que puedan acceder a ellos fácilmente bien pues vamos a verlos bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien si nosotros tendríamos creative cloud como ven aquí pues tenemos muchísimos programas y por el que vamos a empezar pues es por el acrobat viene el acrobat como saben pues es un programa que nos va a permitir en principio gratuito vamos a poder abrir pdf etcétera pero ya para tener edición pues ya vamos a tener que usar en la versión digamos del acrobat pro entonces pues en principio pues la habrá gente que igual como todo pues no pueda su presupuesto no le permita comprarlo entonces podemos coger opciones libres como cual pues tenemos una primera que se llama setia pdf editor un editor de pdf que podemos usar desde el navegador sin instalar nada entonces sería una opción muy buena bien luego tendríamos el in escape que aunque es un programa para crear y editar gráficos vectoriales también nos permite editar pdf y en el libre office sabe que tiene varios programas pero tiene el draw pues le sería la herramienta de dibujo de la suite ofimática libre que puede abrir y editar archivos pdf y así en este caso pues no tendríamos que comprar y sería una opción bastante interesante bien otro que digamos el book insignia de adobe sería photoshop programa de edición de imágenes por excelencia pero que también tendríamos otras opciones de código libre en este caso cuáles serían pues tenemos el game como saben una de las mejores alternativas gratis y de código abierto a photoshop y podemos hacer prácticamente de todo con él entonces podría ser un buen sustituto a el tema de photoshop tenemos luego el pain.net otra alternativa más sencilla photoshop no es tan completa y potente como el software de adobe pero tiene las principales características como el soporte de capas junto con una gran cantidad de herramientas para no echar nada en falta y otro que es el photopea que lo hicimos un tutorial en el canal ya hace no sé si fue el año pasado o el anterior que esta herramienta además de ser compatible con los proyectos en photoshop se puede jugar desde el navegador y no requiere instalar nada para utilizarla entonces también sería una opción por si no estamos en nuestro ordenador no tenemos photoshop pues entonces estaría genial también el poder usar bien otro de los programas que podríamos necesitar es el lightroom que sobre todo para los que se dedican a la fotografía pues para hacer retoques aplicar mejoras incluso ha entrado una una ida bastante interesante ya dice ya nos pone aquí editar equipos de escritorios dispositivos móviles e incluso podríamos hacer podríamos hacer con imágenes raw entonces qué alternativas tendríamos pues tendrías por ejemplo el raw therapy una de las alternativas más completas y está disponible para windows mac linux y nos permitirá dar un acabado profesional a nuestras fotos lo tendríamos también dark table otra alternativa de código abierto que nos permite tanto organizar nuestra biblioteca de fotos como retocar y mejorar las fotos que tenemos en nuestro ordenador y además también vamos a tener el formato raw por defecto para poder usar bien otro a tener en cuenta pues en este caso sería el premiere pro un editor de vídeo ya nos dice aquí crea y edita películas y vídeos de gran calidad y además podemos hacer muchos efectos e incluso pues se ha usado en superproducciones de cine que con unas resultados bastante interesantes bien aquí vamos a tener varias opciones tenemos el shot cut que sería este un editor de vídeo libre y de código abierto muy completo y es compatible con cualquier formato y cuenta con todas las herramientas que cualquier usuario medio puede necesitar no tiene publicidad ni funcionalidades limitadas tenemos otro que tenemos algún tutorial en el canal como es el open shot vídeo para editar vídeo libremente código abierto y muy potente y tiene es un poco mejor en la zona de edición que el shot cut que hemos hablado antes bien luego tendríamos el da vinci resolve que digamos tiene una versión que es gratuita y que nos ofrecerá todo lo que cualquier usuario medio pues puede necesitar para editar sus vídeos etcétera si luego ya quisieran comprarlo pues tiene la versión de pago pero bueno se supone que este no es el objetivo de este vídeo y luego tenemos el hit fill express que nos permite sustituir al mismo tiempo adobe premiere y after effects editor de vídeo gratuito pensado para los usuarios creen y editen sus propios vídeos y con efectos vfx desde el propio programa entonces esta podría ser pues otra opción también bastante interesante por ejemplo otro programa que podría ser interesante podría ser el audición el adobe audición por con el que es un editor de audio bastante intuitivo y que lo tenemos dentro del creatives cloud opciones libres para esto pues una que habrá seguro que han usado ustedes mucho que es el audacity uno de los editores de audio gratuitos y de código abierto más conocidos que podemos encontrar y con muchas funcionalidades y otro que igual les suena menos que es el soda phonic digamos mucho más sencillo que el anterior pero a veces para los usuarios que no tienen tantos conocimientos y no quieren no tienen o no necesitan opciones avanzadas es lo podríamos usar y además desde el navegador web y tendríamos otro que sería el ocean audio podemos usar para editar todo tipo de archivos de audio y ese programa se característica se caracteriza se caracteriza perdón principalmente por ser libre y muy sencillo de usar no nos complica con acción con opciones que no vamos a necesitar bien luego tendríamos si antes hemos hablado del premiere pronto pues la ter effects para hacer gráficos animados y efectos visuales que ya añadiríamos a nuestra película que hemos editado en premiere pro pues también podría ser bastante interesante y aquí aunque antes ya les hemos comentado que el hitfield lo podríamos usar también tenemos uno que se llama natron código abierto para crear todo tipo de efectos vfx y de movimiento libre para todos los usuarios y también para y también es multi plataforma plataforma y como hemos dicho antes bueno pues les el hitfield express que ya habíamos comentado como un todo en uno para todo tipo de estas estas opciones entonces pues estaría también muy bien en este concepto bien y luego ya si volvemos al creative cloud pues evidentemente todo el tema de vectores con illustrator ilustraciones gráficos sorprendentes pues tenemos también algunas opciones que en este caso sería el in escape que les puede sonar el programa más popular para la edición de gráficos vectoriales de código libre y con muchas herramientas para nosotros poder usar y luego tenemos uno que se llama vector y que pues es para aquellos usuarios que necesitan un editor de gráficos vectoriales online para acudir a él desde cualquier lugar sin tener que instalar ningún software entonces esto pues también podría ser interesante bien luego el indesign ya saben para todo tema de pues maquetación diseño diseño diseños elegantes folletos flyers ese tipo de cosas entonces estaría muy bien para hacer todo ese tipo de composiciones que opciones que alternativas tenemos pues tenemos primeramente escribus software de código abierto para maquetar y preparar todo tipo de publicaciones con gran cantidad de herramientas que nos van a permitir dar a nuestra composición el acabado profesional que necesitamos y luego tendríamos el campo que se ha hecho muy famoso en los últimos años otra alternativa gratis aunque con algunas funciones limitadas que nos permitirá crear todo tipo de composiciones esta vez desde el propio navegador bien luego otro que tendríamos también es el adobe animate que lo tenemos por aquí este es digamos es el que sustituyó en su día al famoso adobe flash y que nos va a permitir pues hacer animación 2d de una manera pues bastante bastante interesante qué alternativas podemos tener libres pues podemos tener el pencil to do o to die o pencil 2d si no nos complicamos es el más de los más similares animation y nos ayuda a animar fácilmente todo tipo de dibujos incluso hechos a mano y es muy sencillo de usar tenemos luego el open tunes otra alternativa de código abierto para animar todo tipo de imágenes 2d software muy potente y completo y tenemos también este otro que tenemos aquí el signfix estudios también potente programa animación 2d de código abierto y multiplataforma entonces podríamos tener en cuenta si nos queremos dedicar al tema de animación en 2d o similares bien y otro programa que sería el dreamweaver programa desde hace muchos años que diseña y desarrolla sitios web modernos y como pone aquí y adaptativos de todo tipo y qué opciones podríamos tener pues podríamos tener el notepad plus plus que sobre todo viene muy bien porque nos permite usar todo tipo de código código html java javascript en cualquier tipo de código de página web para nosotros usarlo sin ningún tipo de problema y tendríamos otro el que se llama actana estudio y que ya nos dice que es pues eso como una aplicación de programación para crear páginas web muy completo libre y de código abierto ofreciéndonos un entorno repleto de herramientas para crear páginas web evidentemente la suite de adobe dependiendo la versión que tengan pues tendrá más o menos aplicaciones pero yo he cogido un poco las que más se usan las que digamos son más específicas para según qué actividades pues digamos que no las he mencionado y he mencionado las más usadas y más conocidas como les he dicho en la descripción del vídeo les dejo todos los enlaces bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografía de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo